Salteado de hongos para rellenar estos paquetitos. Es muy fácil y vas a ver qué en vivo voy a hacer el salteado y lo voy a usar para rellenar. Todo bien rápido porque es saludable y rico. No me va a prender el horno, ¿no? No, claro que no. Cebollita. Voy a hacer poquito para rellenar dos o tres. Porque somos, acá estamos, vamos a hacer dos rellenos, ¿eh? ¿Dos tipos distintos? Sí, champiñones, acá. Importante los champi, no los laves y los dejes en remojo. Simplemente una pasadita por agua, ¿sí? Ahí está, tenemos esto. Muy bien ahí. Y lo que hacemos ahora es, le vamos a agregar jamón, ¿sí? Jamón doradito, como me gusta a mí. Le ponemos ahí un poquito. Recuerden, señor Yanola, que usted nos debe todavía la salsa de los paparres. Sí, sí, sí. Ahora porque vinimos a tanto. Esto se va a dorar todo bien rico y lo vamos a rellenar con queso los paquetitos. Pero para eso vamos a necesitar la estrella de este momento, que son las acelgas, ¿sí? ¿Acelgas? Acelgas blanqueadas. Mira, acá las tengo, las acelgas blanqueadas. Ahí están. Mira, vamos a necesitar acelgas que van a ser, bueno, que son un poquito grandes, ¿sí? Sí, la hoja de acelga grande. Claro. ¿Quién le sacó el cabito? Para Juanito. La penca. Vio que Juanito hace de todo. Ahí está. Acá tenemos la hojita de acelga. Lo que vamos a hacer es pasarla por agua caliente hasta que se pongan bien blanditas y después por agua fría. ¿Sí? Es una interesante forma de no comer harina. ¿Sí? Viste que en el verano la harina... Y la seguridad de la circulación también a la hoja. La acelga es súper nutritiva para todo, pero es importante en el verano no comer tanta harina pesada. ¿Viste lo que hace? Bueno, importante, acá vas a poner la acelga ahí y le vas a poner un cuadradito de queso. Te cuento algo importante. La acelga está fría, pero el relleno va a estar caliente. Ajá. Entonces, cuando pongamos el relleno acá, se va a derretir todo el queso. Rico, rico. Muy rico. Relleno que ya está listo, ¿eh? Mirá, ya listo. Rápidamente un salteado ahí. ¿Prendí el horno? No, claro. Entonces, vamos a poner un poquito de relleno sobre el queso. Ahí está. Vamos a poner ahí. Y como te digo, es como, ¿viste cuando comes pajitas o nachos? Claro. Pero con acelga. Bueno, lo vas a hacer, pero con acelga. ¿Y qué hacemos? Cerramos acá, paquetito, cerramos al costado. Para que no se piante, ¿no? Y adentro el quesito se va a empezar a derretir. Rico, ¿eh? Ahí cerramos. Don Fabián, ¿ustedes de comer absolutamente todo? Sí. No, esto no lo como, pero no me lo pago. No, sí, sí, yo como eso. ¿Sí? Todo, 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 todo. Sí, sí, yo lo pago. Y algo en especial, ¿cuál es su plato preferido? Ahí está. No, no, de todo. Como puedo comer, me gustan mucho las carnes, pero también me gustan mucho las pastas, el pescado, me encanta. Las verduras. El pescado. Muy bien, muy bien. ¿Y qué no le gusta? Todo. No, no, no. El mondón. A ver, porque... No, me encanta el mondón. ¿El mondón me gusta? No, no, no. Por favor. Buenísimo. No es mañoso, ni mañero a la hora de comer. No, para mí, no, no. No, para mí, no. No me gusta. Bueno, miren lo que conté. ¿Se acuerdan que dije que se iba a derretir el queso? Mirá. Abrimos acá. Y el calorcito de todo lo que envolvimos, mirá cómo empezó a derretir el queso. Sí. Riquísimo. Esto es súper saludable. ¿Y en cuánto lo hice? Así, ahí. Ahí está. Ahí está. Ponemos ahí, presentamos. ¿Vamos a hacer el de carne? Dele. Está bueno también. Otro tipo de relleno. Tenemos aceite de oliva. Acá, un poquito. La idea es la misma, hacer paquetitos con esa selga blanqueada. Pero ahora lo vamos a hacer como bolsita, ¿sí? Tenemos un poquito de cebolla ahí. Le vamos a poner pimiento, así rojo, los colores que le gusta al señor Calabrese. Le vamos a poner un poquito de... Muchas gracias, porque recién me pasaron por encima. Bueno, pero me... Me sentí tan solo, ¿eh? Lo vi solo, lo vi solo. Y un poquito de carne. Lo que pasa es que Juan y Juanito, que hoy no están, pero son parte del equipo, ellos son también fanáticos de River. Sí. Bueno, hubiera habido ahí, ya hay una desventaja. Pero no están. Por suerte no están, quitamos todo este equipo. Bueno, ¿ah, vos también? Sí. Claro, hoy sí. Claro, hoy sí. Bueno, ¿qué tenemos ahí? Esto también se va a empezar a dorar, la carne se va a cocinar súper rápido, porque lo importante es que justamente se dore por los costaditos. Esa es la carne para milanesa, ¿no? Sí, está cortada bien finita, ¿eh? Bien. Este es el clásico relleno que hacemos para los tacos. Pero ahora lo vamos a hacer con acelga. Mirá. Muy bien. Tenés. Me contó un pajarito, don Fabián, que usted va a ponerle la voz a una película muy especial. Sí, la película Metegol de Campanella, que en realidad fue al revés del proceso. Hicimos toda la primera parte y nosotros grabamos, nos grabaron a nosotros actuando. Sí. Y después los muñecos van a tener esta forma de proceder. Pero es un dibujo animado, ¿eh? Es una animación en computadora. Una animación en 3D. Claro, exactamente. Qué bueno. Y se estrena el día que viene, es una película que tiene 12 millones de dólares de presupuesto. Que han venido los capos de Pixar a la Argentina. La verdad que es la primera animación de gran nivel argentino. Como director tiene a Juan Campanella. Qué bueno. Es un grande y que fue un placer trabajar junto a él, junto a Pablo Rago, a Fontoba, a un montón de gente, a Cocosili, a Diego Ramos, a Miguel Ángel Rodríguez. Bueno, no me quiero olvidar, a David Masajnik. Y siempre nos olvidó de alguien. Esperemos que no. A todos. A todos y agradecer porque fue un orgullo y un placer. Pero vos le pones la voz a un personaje. Sí, yo le pongo la voz al personaje que es un goleador de Metegol, escapado de Metegol, que es una historia fantástica, que es el Beto, que es un goleador creído que habla en tercera persona, como el Diego, ¿no? Como Maradona, ¿no? Que tiene unos rulos así. Mira. Qué bueno que está. Muy divertido. Muy bueno, muy bueno. Bueno, ¿qué tenemos acá? Va a ser el arrolladito. Sí, voy a hacer la bolsita ahora, ¿sí? Entonces, hoja de espinaca, perdón, de acelga blanqueada, la carne que en cuánto, en tres minutitos ya se selló bien, se doró rico eso. Con el morroncito, con la cebolla, con el matito. Le puse unos cherries ahí, ahí está. Y lo que vamos a hacer ahí es ponerle un poquito de sal recién ahora, le puse un cuadradito de queso, y mira, estas son unas hojitas que, de puerro que blanqueamos como agua caliente. Ah, sí, claro. Sí, nada más. Y ahora bolsita. Se ponen maleables. Claro, ¿para qué? Para adaptar toda esta bolsita, ¿ves? Entonces, cerramos ahí y atamos, como si fuera un regalito. Claro, un paquetito. Pero esto rico, porque como te digo, se derrite el queso, nos queda espectacular. Y eso lo puede comer tibio, lo puede comer calentito, lo puede comer frío. A mí me gusta comer esto porque la hoja está fría, el relleno está caliente, lo como con una ensaladita, ¿y en cuánto lo hicimos? En cinco minutos. En un santiamén, como quien dice. Y saludable, ¿eh? Muy bien, muy saludable. ¿Sabe una cosa? Que todavía falta la salsa magistral del señor Yanola, que le hemos puesto un nombre así familiar, de la mamma, una cosa así. De la mía mamma, muy rica, por cierto, para acompañar sus papardeles con espinacas. Y aparte unos arrollados, tipo pamplona, de cerdo y de pollo con ensalada rusa. Y la torta de decimena, que es la torta de banana seppli.